...de un misterio inconmensurable que es la vida. Y en esta hora pienso representar lo que es el nacimiento, la evolución de las especies, el final de hoy es cuando la energía se degrada y cuando vuelve a renacer, transformada en el centro de la tierra y en el espacio. Además, he pensado mucho en el reflejo condicionado y en otras ciencias y en sueños que he tenido con temas de redención. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.